Música Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, a Juan Carlos Calderón, a Miguel Molina, mi nombre es Leonardo Valencia, soy el coordinador de la maestría de literatura y escritura creativa de la Universidad Andina, y es un gusto para nosotros poder contar en esta ocasión, en esta serie de coloquios secretos del oficio literatura y escritura creativa, con la presencia de estos dos destacados periodistas y escritores. Juan Carlos Calderón es un destacado periodista y escritor ecuatoriano, nacido en 1963, tiene una vasta obra periodística, ha tenido una, y tiene una destacada participación en la prensa ecuatoriana, en varios medios de prensa, fue director de la mítica revista Vanguardia, de la que tenemos un magnífico recuerdo, en la actualidad dirige Plan B, y además tiene una serie de libros que ha venido publicando desde el año 2002, como 15 Miradas, Periodismo de Investigación, el 2005, y bastante destacados dos libros anteriores a este último reciente, que ya lo voy a mencionar, uno en 2007, titulado Naufragio, Migración y Muerte en el Pacífico, publicado por Paradiso Editores, y su polémico libro, en colaboración con Cristian Zurita, en el 2010, titulado El Gran Hermano, Historia de una Simulación, que causó un revuelo en el Ecuador, en la prensa ecuatoriana. Bienvenido, Juan Carlos, es un gusto tenerte acá, y para poder hablar de tu trayectoria, y también de este libro, este libro, que es tu última publicación, después olvidarán nuestros nombres, La Historia de la Gente Ratón y los Espías Salvajes, publicado por Plan B Editores. ¿Cómo ha ido Juan Carlos con el libro? No se te escuche el audio. Leonardo, buenas noches. Y Miguel, buenas noches. Gracias por la invitación, y a todos quienes nos acompañan. Acá, los alumnos de la maestría, me encantó la invitación tuya, Leonardo, para estar conversando en estos coloquios. En realidad, para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes. Bueno, al libro, salvo los temas que a todos nos ha ido en la pandemia, ya ha ido bien, está colocado, ya ha pasado, en realidad, seis meses desde que lo lancé, y más o menos ha superado ya la mitad de la edición, que fue de 1.500 ejemplares, y ahí hemos ido poco a poco. Es decir, desafortunadamente, yo acabé el libro en marzo del 2020, y cuando metí el libro a la imprenta, empezó la cuarentena obligatoria. Es decir, eso fue, creo que el lunes 17, yo metí el libro a la imprenta el viernes anterior. Entonces, ya, digamos, lo pudimos imprimir, empezar a imprimir a mediados de junio, y con todas las dificultades que eso tenía, es decir, con una imprenta trabajando a medias, con demoras en conseguir papel, bueno, todos esos problemas que se fueron dando, y luego, pues ya se pudo retirar y empezar a circularlo a fines de julio, más o menos. Sin posibilidad de lanzamiento, obviamente, o sea, hicimos algo ahí con la española, una presentación, y nada, hemos ido avanzando poco a poco. Pero, ha tenido buena crítica, en realidad, los que lo han podido leer, les ha parecido un buen documento, un texto que permite entender el contexto de lo que pasó alrededor del caso Valda, porque mi idea era básicamente resolver una paradoja, que creo que es el trabajo del periodo de investigación, resolver las paradojas. Vamos, vamos a acercarnos a eso, vamos a, ya Miguel va, tiene toda una batería preparada. Batería, bueno. Pero bueno, bien que nos comentas de la historia del libro, porque sí son estas anécdotas que tenemos en la pandemia, y tú debes tener miles, pero muy curioso lo que nos comentas, pero bueno, el libro va a seguir saliendo, y tus libros se venden, se siguen vendiendo, siempre tienes una gran acogida con los lectores, ¿no? Juan Carlos Calderón, además, es alguien muy querido en la Universidad Andina, y realizó una maestría en estudios culturales en la Universidad Andina, y la verdad que es un gusto poder tenerte en esta serie de coloquios, Juan Carlos. Y Miguel, muchas gracias nuevamente por aceptar, participar en esta, en esta, ser el interlocutor de Juan Carlos, es un gusto tener aquí, Miguel Molina, Miguel Molina Díaz, es un destacado escritor, periodista, abogado, acaba de publicar este, su, un magnífico libro de crónicas, Cuaderno de la Lluvia, publicado por Dine Ediciones, donde de alguna manera están, la gran mayoría son las crónicas que escribiste desde Nueva York, en el programa de escritura creativa que estuviste realizando ahí, ¿verdad Miguel? Hola Leonardo, Juan Carlos, qué gusto saludarles, qué gusto saludar a todos y todas las personas que están aquí conectadas, pues en realidad sí, es un libro editado durante mi maestría de escritura creativa, y reúne textos elaborados en Nueva York, y también editados en Nueva York, pero que son más viejos, son de otras épocas. Bueno, qué gusto, espero también, tu libro también salió hace, hace relativamente poco, así que están con libros casi, casi paralelos, ¿no? Bueno, la verdad, yo les voy a dejar el, el, el espacio para que conversen largamente, para la maestría de literatura es un gusto poder tenerlos aquí, porque para nosotros en la maestría de literatura y escritura creativa, la crónica es un género literario de gran valor, y ustedes no son, aparte de destacados periodistas, este, creadores literarios, aparte de grandes lectores literarios, ¿no? Entonces, ahí va a ser interesante conocer también un poco sus lecturas, y la idea de Secretos del Oficio es justamente poder compartir en una conversación distendida, pues, un poco las reflexiones, las dificultades, los, los problemas de escritura, los voces de la escritura, los retos, las experiencias y conclusiones también de cada uno, y en este caso Juan Carlos, pues, que nos comparta un poco con su larga experiencia escribiendo, ¿no? Para el público que nos acompaña, les recordamos que es posible plantear preguntas a través del chat, pueden escribirlas, y Miguel, pues, se las irá trasladando a Juan Carlos, lo pueden hacer en cualquier momento, y dependiendo un poco que se vaya dando la oportunidad, pues, trasladamos las preguntas. Bienvenidos todos, y por favor, tienen el espacio y adelante con el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo. Bueno, para empezar un poco esta entrevista, esta conversación con Juan Carlos, quería comentar que, cuando yo inicié a dar mis primeros pasos en el periodismo, Juan Carlos Calderón estaba en, en un momento bien complicado de la vida política y de la vida periodística, fundamentalmente de la vida democrática de los últimos años, por su libro El Gran Hermano, y debo decir también que en esos primeros pasos de mi vida periodística, ver su valor, ver la manera en que enfrentó, más que un autoritarismo, la misma historia, con H mayúscula, fue una inspiración para mí, para continuar también en mis investigaciones y en mi reportería. Entonces, comienzo con eso justamente porque volver a leer un libro de Juan Carlos me ha trasladado al sentido primero del periodismo, al sentido primero del periodismo, que en mi opinión tiene que ver contar historias contra todo y pese a todo. Estaba pensando mientras reflexionaba en qué preguntas quería hacerle a Juan Carlos y a propósito de este contexto en el cual quien es anfitrión de este evento es justamente la maestría de literatura, donde hay una mención en escritura creativa. Pensaba yo que la escritura o la invención de la escritura en el fondo es la puesta en marcha de la historia. Como el primer sermón del Buda es la puesta en marcha de la rueda del Dharma, quizá la escritura y su invención es la puesta en marcha de la historia humana, ya en registro, ya registrada, y el periodismo es el borrador de esa historia. Así lo dijo el mítico editor del Washington Post. Así que con esa introducción quería yo iniciar estas preguntas que he preparado para Juan Carlos. Y la primera que quisiera hacerte, Juan Carlos, viene precisamente de la reflexión sobre la escritura. ¿Por qué decidiste convertirte en contador de historias? Una pregunta muy general, pero un poco para iniciar esto. Gracias, Miguel. A ver, no voy a contar mis orígenes porque es demasiado aburrido. Solamente decir que yo soy periodista desde los 19 años. Es decir, llevo... Ya estoy grande, llevo unos 36, 37 años de periodismo. Siempre en redacciones, un animal de redacción, ¿no es cierto? Y, de hecho, dándome tiempos para hacer los libros, o sea, los proyectos personales que yo he ido construyendo. Pero a mí sí me... Digamos, yo contaba historias, empecé a escribir en periodismo en el diario El Tiempo, que es un diario que desapareció más o menos en 84, 85, en 1984. Ustedes, muchos, no habrían nacido, pero... Y ahí fue una escuela muy interesante. Y, claro, en ese tiempo yo veía el periodismo como... El periodismo, es decir, es el tema de los boletines, por ahí ruedas de prensa, coberturas de la política, ¿no? Y, en realidad, a mí me llama mucho la atención el contar historias y hacer crónica, a partir de que yo entro después en ese camino a cubrir el tema de los hermanos Restreta. Estamos hablando de 1990, el gobierno de Rodrigo Borja, y había tenido, obviamente, un camino periodístico, ¿no es cierto? pero a mí el tema de contar historias para descubrir la verdad o descubrir los hechos, revelar cosas, de que alguien quiere quedarse oculto en lo que es la definición clásica del periodismo de investigación, me llegó la iluminación con la cobertura de la historia de la desaparición de los hermanos Restreta. Y bueno, y ahí un poco entendí para qué servía el periodismo en realidad. O sea, uno dice yo quiero ser periodista para hablar, hablar, y entonces, pero solamente cuando una historia te atrapa, una historia de este calibre te atrapa, te humaniza, además, porque además yo era muy político, un activista político, un militante, ¿no? y veía a los ojos el mundo con el velo de la ideología. Y eso me destapó muchas cosas, es decir, el encontrar los personajes, el encontrar. Y bueno, este, y ahí empecé, pues yo, en realidad, a meterme mucho en esto de creer historias de profundidad, historias crónicas de largo aliento, coberturas en las cuales no, 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 aunque yo, lo cubrí en el universo, de esa historia de los, de los, de los restrepos y claro, es un diario y el diarismo es una lucha brutal, ¿no es cierto?, contra el tiempo y la velocidad y todo eso. Pero, luego de eso yo entro a un semanario pequeño que se llamaba Punto de Vista y este seramanario era un semanario de izquierda vinculado mucho a los movimientos sociales, pero que lanzábamos tres mil a la semana y eso era hartísimo, ¿no? Y ahí empecé a trabajar muchísimo también historias ya en un semanario, digamos, ya con más tiempo y otro tema que me marcó muchísimo fue la cobertura de la marcha de la OPIP primero, de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, ¿no?, que es la primera marcha de los pueblos amazónicos que llegan a Quito en reclamo de sus tierras ancestrales y donde Rodrigo Borja, el presidente de ese entonces, les otorga tierras, ¿no?, les otorga territorios más bien y luego la cobertura del levantamiento indígena, ¿sí?, del 92, el primer levantamiento indígena que también me marcó muchísimo para entender precisamente lo que es el periodismo frente a otras culturas, frente a este proceso de mediación y aprender, o sea, lo que uno compra y dice, entonces, de ahí yo ya seguí, luego ya de manera más, contarles de manera más corta, este, luego entro al diario hoy y fundamos con Diego Cornejo Menacho el Semanario Blanco y Negro, que eso fue una experiencia también fabulosa en el sentido de ponernos, nos habíamos puesto un reto bien brutal, un semanario que circulaba los domingos con el hoy, era en y eran ocho páginas de una investigación que publicábamos cada semana, era un suplemento de investigación, imagínense, o sea, publicar cada semana ocho páginas de una investigación y claro, conseguimos, y ahí aprendí que el periodismo de investigación y el periodismo para contar historias requiere de un método, ¿no? y aprendí que requiere un diseño previo, es decir, lo que nosotros en prensa gráfica llamamos machote, o se llamaba machote, que era armar, pensar cómo vas a publicar y qué vas a publicar y cómo, y entonces armaban un machete de las ocho páginas y ahí desarrollábamos, hacíamos caldo de cabeza y decidíamos cómo distribuir la información antes, antes de entrar a la reportería, antes, o sea, es decir, ya teníamos en la cabeza más o menos cómo era el esquema en el cual íbamos a trabajar y sobre eso pues ya después hacíamos la reportería y claro, si algo cambiaba, en general no cambiaba, pero eso me enseñó de que esto era, que también el periodismo es cuestión de método y así fue, este, y bueno, en esa década trabajé muy duro con Blanco y Negro, eso era la década de los 90, una década muy, muy prodigiosa, pródiga, perdón, en temas de corrupción también, gobierno de Sexto Durán-Vallén, básicamente, la crisis de Bucaram, las caídas, el feriado bancario, toda esa década terrible que marcó hasta hoy la historia contemporánea del Ecuador y que explica muchas cosas, la década de los 90 explica muchas cosas de lo que estamos viviendo hoy y mi primer libro aparece en el 2002 que se llama 15 miradas que son crónicas vinculadas a la crisis que se dio en ese momento que fue el feriado bancario, los impactos humanos que ahí había, que se dieron ahí y tuve una oportunidad en ese año justo de ser escritor de la Fundación Esquel, la Fundación Esquel me contrató para hacer su memoria y yo les convencí de que se hiciera una memoria institucional diferente es decir que contamos historias historias de los proyectos historias de la gente historias de como gente que en ese tiempo con 500 dólares hacía una fábrica de escobas o hacía un reservorio de tilapia un criadero de tilapia y eso y me hizo me dio la oportunidad de recorrer mucho el país ¿no es cierto? me lo daba la década de los 90 la cobertura de la guerra del Cenepa que fue bestial yo tenía el privilegio de tener ocho páginas semanales para desarrollar estas historias y en la guerra del Cenepa hicimos varios números de blanco y negro y del que más me recuerdo con más cariño a pesar de esta tragedia que fue la guerra fue haber cubierto durante tres semanas seguidas la historia del pueblo Shuar en la guerra que fue la historia de los Arutam de los guerreros y tuve el privilegio de estar en ceremonias de Arutam cuando ellos iban a entrar a la guerra y claro todo eso se va marcando ¿no? bueno con el tema de Esquel yo viajé en muchos lugares muy recónditos del Ecuador y eso me fue marcando es decir mi primer libro aparece ahí y aparece por un estímulo de Germán Castro Caicedo a quien era un lector que yo leía mucho Germán Castro es un escritor periodista colombiano que escribió libros muy muy difundidos en Colombia y en el resto de América Latina entre ellos El Hueco es decir la historia de los migrantes por ejemplo hacia Estados Unidos de la migración colombiana o Mi alma se la dejo al diablo que es una historia impresionante también en ese tiempo ya había escrito como ocho libros cuando tuve la oportunidad de estar con él recibir sus enseñanzas y un día yo le compro un libro en un festival que había en una feria y él estaba ahí y yo se le hice firmar y él me la dedicatoria de él es habíamos hablado mucho y me pone esta dedicatoria me pone para Juan Carlos con la esperanza de que algún día me firmes un libro tuyo y entonces a mí me pegó mucho esa dedicatoria es decir yo ya estaba en el medio había trabajado había hecho historias cubierto muchas muchas cosas pero nunca se me había ocurrido escribir un libro o sea la verdad o sea para mí era como decir no tengo tiempo no tengo nada y yo dije bueno lo voy a publicar y fue una edición de autor la verdad en el 2002 y ese fue mi primero de 8 o 9 libros que tengo ahora y así fue Miguel el inicio de este camino de escribir libros buenísimo algo que me resultó interesante del relato es como ciertas historias te atrapan como fue en ese momento iniciático la desaparición de los hermanos Restrepo entonces la siguiente pregunta es ¿cómo te atrapó esta historia que narras en tu más reciente libro llamado Después de Olvidar Nuestros Nombres ya vamos a ir al título porque hay algo interesante que quisiera comentar ahí pero a priori quisiera saber cómo te atrapó esta historia en un contexto donde más bien tuvo muchos estadios de esta historia un momento que era inverosímil un momento que a la prensa tradicional no le interesó un momento que nadie sabía de esto pero poco a poco algo que queda muy claro cuando se lee tu libro es que cuando un autoritarismo comete actos autoritarios o delincuenciales uno tras otro van creando un entramado y de algún modo el caso Valda se relaciona con el caso Galolara con Odebrecht con Petrochina con un montón de cosas porque todos los actos de ese poder macabro se convierten en uno solo que es el poder en sí y este libro es una buena llave para acercarse a todo eso pero ¿cómo inició? ¿cómo te atrapó esta historia? Bueno este libro trata es la historia en realidad de la policía política del gobierno Rafael Correa de cómo usaron los servicios de inteligencia sin ningún escrúpulo que hay en su título de los espías salvajes parodian un poco a Boraño entonces este pero nosotros habíamos en la revista Vanguardia publicado la historia del secuestro de Fernando Valda en enero del 2013 el secuestro fue en agosto del 2012 y todo el espionaje previo etcétera sucedió desde más o menos febrero del 2012 el 2012 fue el año creo yo más terrible del ejercicio del poder autoritario ¿no es cierto? en el Correato este y y estaban desatadas sus fuerzas de espionaje sus fuerzas de represión de seguimientos ilegales de todo eso sucede este secuestro pero nadie sabía obviamente Valda lo denuncia en su blog pero Valda era un tipo que había sido sometido también como se sometía en ese tiempo a un escarnio público a un desprestigio total entonces era casi un delincuente que había huido del país y que no tenía derecho a hablar ni a reclamar nada y él presenta una demanda por secuestro ¿sí? cuando ya después de sale de prisión porque recordemos que él no lo pone secuestro en agosto pero después sí lo cogen preso y lo deportan de Colombia en octubre de ese año él llega y cae preso y pasa unos meses en prisión cuando sale pone una demanda pero antes este ya en el en enero de 2013 en Vanguardia que teníamos era un equipo de investigación este ¿qué les diré? o sea era un grupo así impresionante nunca había tenido yo bueno en expreso sí por el tema del gran hermano pero este en Vanguardia era el Pablo Jaramillo Giancano Iván Flores ¿no? ahí como el eje de de este grupo de investigación y y es Pablo el que logra el contacto con Valda este en la cárcel ¿sí? y lo visita en la cárcel habla con él y él me cuenta todo esto y 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 nos pareció muy extraño porque esta era una denuncia bien brutal. O sea, todo lo que se denunció en el juicio años después, los cheques, los ajedrez, todo, ya lo habíamos publicado nosotros. Ya estaba todo, las fotos del espionaje con Uribe, ya lo habíamos publicado. Cómo fue el secuestro, el papel de la Policía Nacional, el papel de la SENAIM, la orden expuesta de Correa, todo eso. Pero sí me sorprendió mucho que la respuesta de un gobierno que cualquier cosa que decía el periodismo le sacaban la cresta. O sea, le sometían a todo tipo de acoso, persecución judicial, física, etcétera, etcétera, desprestigio. Fue el silencio absoluto, no solo del gobierno, del resto de colegas de la prensa. O sea, nadie, ante esta historia tan tremenda, todo el mundo se quedó callado. Y bueno, lo entiendo ahora, obviamente. Lo entendí hace un momento, lo entendía, pero hoy también lo entiendo por el tema de la autocensura que existía. Y ahí me atrapó esta historia. En realidad, ahí yo seguí esta historia. Y nunca la solté porque, bueno, Valda ya se convierte en un político, ¿no es cierto?, que tiene ya otras aspiraciones. Y luego, cuando el fiscal general, Carlos Bacamancheno, abre el caso, o sea, acepta, cinco años después, cinco años después de la denuncia, en 2018, cuando ya estaba el gobierno de Lenín Moreno, aparentemente ya se dio la libertad, o se dio la posibilidad de que se judicialice esto, y entonces le hace reconocer la firma, ¿sí?, a Valda, y la denuncia empieza. Y el juicio después empieza, ¿no? El juicio fue público, fue un juicio que llevó titulares. Y yo dije, aquí hay una, y después cuando se da la sentencia contra, no la sentencia, sino el llamado a juicio, en realidad, a Rafael Correa, a la orden de prisión, y después el llamado a juicio a Pablo Romero, de la Senaín, yo había ya publicado algunas investigaciones sobre esta historia, sobre otras historias de espionaje político. Yo había sido víctima de espionaje político, mis correos habían sido hackeados y publicados en el telégrafo, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, esta historia merece un libro porque aquí hay una paradoja. O sea, en general, mis libros tratan de resolver, como les decía al principio, una paradoja. Y para mí la paradoja fue, ¿cómo este par de tipos? Un sargento de la policía y un político que no estaba en las grandes ligas de la política ecuatoriana. Armaron tal quilombo que se tumban al presidente más poderoso de la historia del Ecuador. Y hacen que le pongan la primera orden de prisión a Rafael Correa. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo fue? Y entonces ahí dije, bueno, ¿por qué uno tiene que pensar cuando está haciendo un libro de un tema que ya pasó? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo hacer interesante, o qué puede volverse interesante para el lector un libro de un tema que pasó en el 2012? O sea, hace ocho años. Y precisamente, yo pensé que podía ser interesante si yo me enfocaba, o le ponía el foco al secuestrador, a la gente. No a Valda. Porque Valda era el político que denunció, yo reconozco incluso esa persistencia y esa valentía para seguir denunciando esto y no quedarse callado y obtener justicia y meterse en un juicio que no era fácil. ¿Sí? Y con su abogado Felipe Rodríguez, ¿no? En ese momento. Y ellos llevaron adelante esto. Y la fiscalía y todo lo que pasó ahí. Y entonces a mí sí me pareció muy interesante esto porque estos arman tal quilombo que no solo pues logran este juicio, sino que además impacta y suceden hechos que terminan en la caída del fiscal general. En la caída del presidente del Congreso Nacional, poderoso José Serrano. Y etcétera, etcétera. O sea, no es que fue solo un secuestro. Y para mostrar esto, mostrar desde la perspectiva de la gente, porque ahí yo podía contar la historia que estaba debajo del iceberg, de la punta del iceberg, que es cómo eran los servicios de inteligencia y el manejo de las fuerzas, sobre todo de la Policía Nacional, en ese momento. Es decir, contar qué es lo que permitió el caso Balda. Cuál fue el contexto que permitió esta historia que no era aislada. Y demostrar que no era una historia aislada. Que era uno de los decenas de operativos ilegales, además, que se dieron además en un país extranjero, en Colombia. Y lo que a mí me llamaba la atención es que, de este agente, es que tenía unos alcances bestiales. Es decir, va y le hace espionaje a Uribe. Uribe es el tipo más cuidado de Colombia. Es el tipo más poderoso de Colombia y el más cuidado de Colombia. Le rodean anillos de seguridad. Y él llega a un seminario, se infiltra, seminario con la oposición ecuatoriana, se infiltra y le hace espionaje. O sea, me pareció increíble. O sea, es una cosa que uno no puede perder su capacidad de asombro cuando uno es periodista. O sea, me parece que eso es fundamental. Es decir, uno puede cubrir una historia. Y yo lo cubrí. Yo cubrí el caso Balda, como todo el mundo. Pero a mí me parecía increíble lo que les estoy contando. O sea, un tipo que hace esto, un tipo que finalmente da testimonio y le hace contraespionaje a sus jefes, a los generales de la policía, al propio José Serrano. O sea, de unos alcances, digo yo, bestiales. Y no, por eso yo pongo una aclaración. Aquí no hay héroes en esta historia. No quiero hacer héroes de nadie. Ni a él, ni a Valda, ni nada. Sino contar una historia de cómo, en ese momento de la historia ecuatoriana, estos personajes, son para mí personajes finalmente literarios, de ser contados, con obviamente los instrumentos del periodismo, pero que me sale esta historia, una especie de novela criminal, o de criminales, ¿no es cierto?, que está ahí. Y por eso, claro, yo decido hacer este vídeo. Porque me asombré mucho. Me llamó mucho la atención, o sea, de estos personajes. me parece interesante. Voy a leer dos párrafos que están casi, no están seguidos, pero están muy cerca, un poco para la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, es un párrafo que se refiere a, allá el momento en el que el ratón, en el que Chicaiza, el agente, este espía fabuloso, como un poco nos lo has contextualizado, está muy preocupado, y habla con su superior, ¿no?, sobre la situación, necesita plata para defenderse, y además ya comienza a darse cuenta que lo están dejando solo, lo están dejando solo, aunque, y aquellos que le mandaron a secuestrar a Valda, se están lavando las manos, ¿no? Entonces, hay un párrafo que dice, el ratón tragó saliva, no era un experto en secuestro, nunca había realizado ese tipo de operaciones, y si salía mal, le iban a caer a él. Es cuando le designan para que haga este operativo, ¿no?, este secuestro. Tenía sus recelos, porque además, cuando cambiara el gobierno, que iba a cambiar, le sacarían la madre, porque un secuestro era ilegal en Ecuador, y en un país extranjero. El jefe lo llamó a la calma. Nosotros vamos a gobernar hasta el 2024, le dijo, y después, como pasa siempre en este país sin memoria, nadie recordará nuestros nombres. Le insistió en que tenía el respaldo institucional y del presidente, si es que algo fallaba, y si lograba coronar, sería héroe nacional. Sabemos que es ilegal, pero para obtener los objetivos de la patria, del Estado y de nuestro líder, a veces hay que hacer cosas que no nos gustan. Yo quería traer a colación este párrafo, de donde un poco sale el nombre, ¿no?, y preguntarte un poco, Juan Carlos, porque quizá no se equivoca tanto Romero, me parece que es quien dice esa frase, en el sentido de que es un país sin memoria, y muy probablemente, muchos nombres de quienes operaron esta red criminal, desde el Estado serán olvidados, andarán tranquilos, teniendo una vida de abuelos, con sus nietos y tal, y no habrá mucha memoria, ya no hay, estamos al borde de una coyuntura, en la cual pueden volver, y no es tan improbable que vuelvan, justamente, a encabezar ese Estado, que usaron para cometer sus crímenes, y digo crímenes porque soy abogado, y hay sentencias judiciales que han declarado esa verdad judicial, no me estoy arriesgando a decir nada que no sea cierto. Entonces, un poco, ¿por qué escribes en un país que olvida, Juan Carlos? ¿Por qué escribes en un país que ya ha olvidado mucho de lo que pasó en esos diez años macabros? A ver, primero quería decirles que el párrafo que tú lees está sustentado, porque al final del libro estaba mi relación de fuentes, sustentado en el juicio, en los testimonios judiciales, y además porque yo hablé con un ratón después de que salió de la cárcel. Gracias a la cooperación, al apoyo de un colega, que me voy a reservar su nombre, pude tener varias horas de charla con mucho detalle con él. Y esos detalles de Tragosa Lee, evidentemente, sí, me los dijo él. O sea, y además hay una parte después que dice, porque le digo, y si usted no lo hacía, ¿qué hacía? O sea, ¿qué podía hacer si usted se negaba? Nada, es que nosotros somos obedientes, no somos deliberantes, y yo tenía que cumplir esa orden. Y bueno, la cumplió. La cumplió en el sentido de organizar el secuestro. Él no es el que le mete al carro y le secuestra, sino de organizar esta orden. Y entonces, y viene la frase esta, es decir, esa frase también es parte del proceso. Y la idea era organizar el proceso. Entonces, a nosotros, como somos periodistas, precisamente se nos viene a mí, a mí se me viene la idea siempre de que el libro en general, los libros, estos libros de periodismo o periodísticos, tratan de, tienen que tener un objetivo. Y este objetivo es precisamente sostener unos hechos, contar unos hechos en un tiempo determinado. Es decir, este libro tiene, claro, es el último y habla de este periodo. Pero acá les podía contar este libro que tú mencionaste, el naufragio, ¿no? Que mencionó, que mencionó Leonardo. Y que es un libro que cuenta, es uno de los que más quiero, porque es un gran reportaje, ¿no es cierto?, que habla de lo que fue la migración, la migración de los ecuatorianos por el mar, a partir del feriado bancario, y de cómo en ese tiempo, entre el 99 y el 2005, se criminalizó la protesta, no, la protesta, perdón, se criminalizó la migración. Sí, se criminalizó la migración. Y esto fue terrible. O sea, hubo hundimientos de barcos por parte de los guardacostas de los Estados Unidos, ¿no? Hubo una serie de acontecimientos que se dieron en esa época, y 250 mil ecuatorianos se fueron por el mar. Murieron, han muerto, calculo unos 500 ecuatorianos, y muchos más desaparecidos en el transcurso. Y esta historia es parte de la memoria del Ecuador. O sea, a mí me parece que los periodistas estamos en un, yo siempre lo digo, en la cornisa de la historia. Estamos como así, ¿no? O sea, medio colgaditos, viendo desde el balcón, ¿no? ¿Cómo pasan los hechos? Los contamos, los escribimos. Pero no somos historiadores, la verdad. O sea, el historiador tiene otra forma de enfocar la realidad, de enfocar los hechos pasados. Estos los contamos nosotros en tiempo real, ¿sí? Y son libros en la práctica de coyuntura, ¿no? En los hechos son de coyuntura, de una coyuntura larga, digamos. No es que es de un día para otro, de una coyuntura larga, donde suceden muchos hechos. En Naufragio, por ejemplo, una coyuntura de cinco años, casi seis. En Nometoques, que es un libro sobre la violencia contra las mujeres, una coyuntura que incluso lleva más tiempo, pero también tiene que ver con la década del correísmo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué uno escribe este tipo de cosas? Porque eso es lo que queda, a mi criterio, Miguel y amigos. Eso es lo que queda. Es decir, tú que has escrito tus crónicas, tú también te pones a decir, ¿para qué escribo estas crónicas? O otros grandes cronistas de este país, porque este país, sobre todo en las nuevas generaciones, ha desarrollado muchísima buena crónica, es precisamente que alguien en algún momento se interesará y tendrá referencias sobre esto. Es decir, contar, no sé, muchos de los que están asistiendo ahora habrán olvidado, ya se habrán olvidado los detalles de cómo fue el proceso del secuestro de Fernando Balda, ¿no? Se habrán olvidado de los, como digo yo en un atítulo, de los nombres de los autores de esto, de los responsables, de los cómplices. Pero bueno, por lo menos en este caso hubo justicia, en muchos otros casos no ha habido justicia. Y esto, por lo menos para nosotros, algunos escritores de estos temas, es una forma de justicia también, la memoria. Es una forma de justicia, Miguel. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Quería ahora llevarte un poco al terreno, un poco de la escritura creativa, para que nos cuentes un poco cómo fue ya la parte más de la carpintería de este libro. Por ejemplo, el capítulo de los espías salvajes, que es largo, no necesariamente es sobre Balda, pero de algún modo se convierte en el corazón del libro, ¿no? Porque ahí es donde se narra cuál fue esta estructura de espionaje que se montó desde el Estado. Entonces quería preguntarte, ¿cómo organizas tú el libro? Cuando dices, me voy a sentar y escribir un libro sobre esta historia, ¿cuál es el procedimiento? ¿Haces quizá unas primeras anotaciones, una línea de tiempo? Quizá, ¿cómo defines qué capítulos necesito para contar esta historia? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, claro, es muy distinto a... Yo trabajo desde el periodismo, obviamente, trabajo con lógicas de los hechos, ¿no? Y los personajes, porque los personajes también son hechos. En periodismo, las personas tienen, como digo yo, derecho a estar en la letra de imprenta, de imprenta, porque hacen cosas, porque son hechos, ¿no es cierto? Entonces es una persona traducida a hechos. Y entonces, en este caso, lo que... Sí, sí, fue muy dejodido, porque había muchísima información. Entonces yo podía... Tenía varias opciones. Hacer una novela. Y hubiese sido mi primera y quizá última incursión en la novela. Entonces, había leído ya recientemente algunas cosas. Yo había leído de golpe, ¿no es cierto? Una novela criminal que trata el caso, precisamente, de un secuestro montado. O sea, que es una historia bestial en México. Y de cómo las fuerzas de seguridad de México montaron o simular un secuestro con víctimas y todo para tener buenos resultados, supuestamente, ¿no? Presentar buenos resultados a la opinión pública. Y en este caso, yo dije, voy a hacer una novela criminal tipo eso, pero... Y intenté, por el lado de la ficción, de ficcionar esto, y no me salió. Y ahí perdí un par de meses, porque, digamos, yo tenía tanta información que dije, bueno, ¿dónde voy a poner toda esta información? Y yo ya tenía experiencia de ver, hacer varios libros periodísticos, en realidad, ¿no es cierto? Que podía, digamos, enfrentar esto. Entonces, ahí perdí un tiempo en esto. Les hice todo. Quemé 100 páginas. Bueno, no las quemé, las borré. Y luego me puse en serio. Y dije, bueno, esto va a ser un libro periodístico finalmente. Pero en tono novelado. O sea, en tono más... Sobre todo en los hechos que podían ser así novelados. A mí el acto del secuestro es una... O sea, el inicio del libro es un poco... Es esa novela, ¿no? O sea, que se pierden, puta. Que se confunden de pico y placa. Unos tipos que son amados secuestradores. Es chistosísimo. O sea, cómo los llevan, los traen, qué tipo de gente era. O sea, todo eso, ¿no? Todo ese tipo de detalles. Yo me fui a Bogotá a hacer la reportería de eso. Estuve un par de semanas buscando los sitios exactamente, viendo para fines descriptivos. ¿Sí? Porque a mí me interesa en que el relato sea descriptivo en estos casos. Y entonces yo me senté. Y encontré la información. O sea, dije, bueno, ¿por dónde me voy? Y dije, bueno, el eje... O sea, el corazón va a ser esto. O sea, contar la historia de Valda, del secuestro de Valda, con el contexto que tiene que ver con este aparato, ¿no es cierto? De espionaje bestial que hubo. Pero tuve una línea narrativa. Y esta línea narrativa es el ratón chica. O sea, es la línea narrativa. Ese es el personaje, ¿no? Y él empieza el libro y termina el libro, en realidad, ¿no? Y nunca me salí de esa línea narrativa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que yo hice? Punteo, ¿sí? Punteo, ¿qué es lo que tengo? En general. Tengo esto, esto, tatatatatato. Me salió en mi libreta, en mi libreta de apuntes, me salieron unas cuatro páginas de punteo. Con mucho detalle. Tengo esto, tengo esto. Y digamos, cuando uno, es lo que me enseñaron, yo hago, cuando tengo dudas de la estructura, voy a lo cronológico. O sea, no me hago bolas y empiezo por el principio. Y el principio para mí era el secuestro, ¿no? O sea, ahí definí yo que el principio era el acto, el hecho del secuestro. Ahí no empieza, obviamente, la historia. La historia empieza tres o cuatro meses atrás con el seguimiento que le hacen a Valda en Colombia, le hace el propio ratón. Pero ahí yo voy desarrollando eso. Cuando ya defino, precisamente, la estructura en el sentido de cuál es mi línea argumental, ¿no es cierto? Ahí, digo, no me voy a salir de este man. No voy a salir de este man y voy a contar todas las cosas que además giran en torno a este man. Y giran en torno a contextos como un anillo, anillos que van dando la vuelta a la misma historia. Y es, por ejemplo, el caso Pases, ¿sí? Que ocupa bastantes páginas y que tuve ahí una crisis de estructura porque esto podía haberse ido al final del libro como un anexo, ¿no? Pero en general, no sé ustedes, pero yo nunca leo los anexos. Entonces, dije, bueno, la voy a introducir, pero voy a poner las cosas que yo, confiando en la suspicacia del lector, que siempre es suspicaz e inteligente, ponerle en trama para decirle lo entramado tiene que cierta separación, ¿no? Es una historia por sí misma. Y entonces, y así le voy dando la vuelta a la historia del propio ratón, ¿sí? Y a través de esta historia de cómo se va desenvolviendo van apareciendo los personajes. Y claro, los personajes están ahí contados porque no olvidemos que el juicio a Valda, el juicio, perdón, a Correa y es, empieza por una bronca entre el fiscal general de ese entonces y el presidente de la asamblea de ese entonces, entre Carlos Bacamancheno y José Serrano. José Serrano le había hecho unas, que están contadas en el libro, al fiscal general. Ahí hay una parte, un motivo también que es fuerte, por lo cual el fiscal general y Serrano entraron en conflicto que tiene que ver con el acceso a lo que se llama el proyecto libertador, ¿no? Que es un proyecto de escucha telefónica oficial, digamos, bajo el manejo de la fiscalía y que permite hacer seguimientos telefónicos con orden judicial. Esto funciona, estuvo en su momento, no sé ahora, financiado por los Estados Unidos y funcionaba, y funciona en la SENAI, en la sede de la SENAI, pero es controlado por la fiscalía. Entonces, ese tipo de cosas generaron varios conflictos y el fiscal de entonces, que estaba muy metido también en la investigación del caso de Brecht, encuentra en la denuncia de Valda una forma, ¿no es cierto?, de responderle a cerrar, o sea, a golpear por un lado, ¿no es cierto?, y abre el juicio, o sea, lo revive, lo desempolva, una carpeta que la tenían ahí escondida esperando que ya feneciera, ¿no? Tenían cinco años, más o menos, ese delito para prescribir. Y una semana antes de que prescriba, reabre la indagación. Y, claro, y después sucede la caída del fiscal, y sucede la... O sea, todo está concatenado en ese sentido. Entonces, no solo es el secuestro, no solo es el acto del secuestro, sino todo lo que desata, todas las estas... Esta es una, como digo yo al principio, es una hecatombe que dos tipos que caminan por la acera, en una acera en una calle oscura de Bogotá, no saben qué es lo que van a desatar, ¿no? Entonces, ellos están a punto de desatar una hecatombe, y la hecatombe que desatan es lo que cuenta el libro. Y yo nunca me salí de ese hilo narrativo, nunca. Y entonces, digamos, ese es un trabajo, el ir puliendo precisamente las cosas que suceden, o sea, ¿por qué? Cuando yo estaba escribiendo el libro seguían sucediendo cosas, ¿no? Seguían sucediendo cosas, y así suele suceder, o sea, me tocó a veces cambiar, introducir temas de... llamar dos veces a la imprenta, ¡pare, pare, pare! Que había que acomodar ciertas cosas o poner más detalles de cierta información, incluso información que en algún momento yo descubrí que estaba errónea, ¿no? Pero sucede así, a mí me ocurrió en el libro Naufragio que ya lo metía en prenda, y yo había pedido una entrevista con el comandante del cuerpo de guardacostas de los Estados Unidos, porque son, los guardacostas estadounidenses son los que bajaron hasta el Pacífico Este, tropical, ¿no es cierto? y armaron un anillo de seguridad, ¿no es cierto? Sobre todo después del 11 de septiembre del 2001, del ataque a las Torres Gemelas. Y yo había pedido una entrevista a él a través de la embajada acá en Quito, Estados Unidos, y se me dijo que bueno, que habían pasado la solicitud, pero no me respondían. Y cuando yo metí el libro a la imprenta, no me habían respondido. Y, este, menos mal, habían terminado recién el diseño. O sea, ya estaban quemando placas, y esa placa no la habían quemado, y me llaman, del embajado, me dice, está aquí en Quito el comandante, tienes 15 minutos para hablar con el comandante. Entonces, yo corrí, fui y hablé 15 minutos, me dijo todo no, me negó todo, pero había hablado con él. O sea, eso es lo que hay que hacer. O había contrastado muchas cosas que necesitaba contrastar, y ese acto, ese gesto de contrastación era lo que yo tenía que tener. Y entonces, este, ese tipo de cosas pasan. Y luego, finalmente, este, cuando ya tenía el libro hecho, ya lo hice leer. Y siempre es bueno hacerlo leer, ¿no? Y lo hice leer a dos personajes que son muy importantes en el periodismo del Ecuador y en la escritura del Ecuador, que voy a reservar los nombres, pero que, este, tenían dos características distintas. El uno, un viejo editor, periodista, pero también escritor de novela, pero sobre todo editor, ¿no es cierto? Y el otro, un escritor de novela. ¿Sí? Entonces, quería tener las dos miradas. Entonces, el viejo editor, el viejo y querido amigo, me dijo, saca toda esa pendejada de, o sea, deja solo el secuestro, deja solo la historia, el resto saca, mándala atrás, o publica otro libro, pero no cortes, ¿no? Porque vas al lector, bla, 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 y esto, y el lector, tienes que darle un, no aburrir, no intentar, no aburrir al lector con estas cosas. Y el otro, el, el, el novelista, me dijo, está muy bien, está muy bien, no lo, no lo topes, hay cosas que sí debes, te estás dando licencias literarias, y entonces, pule eso, o hazlo pulir, ¿no? Porque, o es un libro de crónica periodística, o es un libro de ficción. Y entonces, me tomó, cogí los, lo mejor de los dos, ¿sí? Le hice caso a los dos, digamos, en uno, eh, resolví que, bueno, este era un libro de investigación periodística, ¿sí? O sea, no pretendía ser una novela, no pretendía ser un relato novelado, sino una denuncia de investigación periodística. y quise ser consecuente con eso, ¿no? Y entonces, resolví poner las tramas, ahí para que no, no sé, digamos, no sé si funcionó, pero, eso fue un tema, una decisión de estructura. Y lo otro, sí, claro, me pasé dos meses puliendo, eh, eh, todas esas licencias que, o sustentándolas, ¿no? Es decir, ese tipo tragó saliva, yo tenía que saber si en verdad tragó saliva. Entonces, y le pregunté, ¿usted tragó saliva? ¿Qué hizo? Cuando le dijeron, vaya, no, pues yo sí, pues tú, me, me, no, entonces uno hace así. Y, y, y entonces, ahí, ahí más o menos, uno se va como, eh, claro, el producto final nunca, nunca, nunca es el mismo, el que uno quiere que sea, pero sí es bueno saber que uno, tiene que respetar la estructura que uno, o sea, si no funciona la estructura, uno, de, de uno tiene que deshacerse uno de la estructura, o sea, cambiar, volver a pensar, mirar otra forma de, de plantear las cosas. Si no funciona, sí. O sea, cuando uno escribe, se da cuenta que no funciona, o sí funciona. Sí, si no funciona, o sea, y si uno se aburre escribiendo, imagínese, pobre lector. Entonces, entonces uno va diciendo eso. Por ejemplo, en el no me toques, yo tenía una, también un problema de estructura, y yo dije, ¿cómo voy a plantear esto? Y lo que planteé fue, historias, historias paralelas, es decir, tres, tres partes, tres partes en el libro, en las cuales contaría, casos, ¿no es cierto?, donde, de temas de denegación de justicia, en el tema de violencia contra las mujeres, porque este libro, no me toques, empieza también con una historia, que me llamó mucho la atención, yo era editor en Guayaquil, del diario Expreso, y, y entonces, trabajaba muy de cerca con los compañeros de Extra, que son unos periodistas de hacha y bachete, entonces, literal, ¿no? Entonces, yo, y ahí me enteré de la historia de un violador, en múltiple, en Guayaquil, y de cómo este violador operaba en cerca del colegio Guayaquil, en, en, en el centro de la ciudad, centro sur, y entonces, este tipo les secuestraba a las chicas, y les convertía en esclavas sexuales, eh, por 24 horas, o 48 horas, para él es su pandilla, ¿no? Y, y siempre por el mismo barrio, y nada, ella estaba impune, y, y era porque las chicas aterrorizadas, que eran de la misma zona, lo conocían, les daba mucho miedo, denunciarlo, pero una de ellas se atreve a hacerlo, este, evidentemente tiene que salir del barrio, pero lo denuncia penalmente, le sigue juicio, y es la primera sentencia, eh, por violación que se da en Guayaquil, por una violación, puesta por la denuncia de una violada, este, claro, tuvo acompañamiento, y todo esto, ¿no? Y entonces a mí me pareció esta historia muy buena, eh, pero, a partir de eso, yo no, nunca me había metido en el tema de las mujeres, en el tema de la violencia, como saben ustedes, es decir, uno como hombre no se, o sea, no la siente como propia, evidentemente, ¿no? este, y, y me fui metiendo mucho en eso, es más, la tesis de la maestría de la Andina, la hice sobre ese tema, eh, sobre esos casos, sobre el relato de esos casos, y, y me topé con, compañeras, profesoras, mi directora de tesis, Alicia Ortega, ¿no es cierto? Muy rigurosa, eh, fue leída esta tesis por todas las, eh, académicas feministas de la Andina, eh, me sacaron la madre, ¿no? Me corrigieron muchos términos, etcétera, etcétera, o sea, pero yo fui aprendiendo, yo fui aprendiendo, a mí me interesaba aprender, o sea, porque yo había leído mucho sobre Ciudad Juárez, había leído primero a través de la literatura de Roberto Bolaño, eh, había leído, dos mil seiscientos sesenta y seis, ¿no? y, y luego había leído este, de, de González, de, de, no me acuerdo el nombre, pero es un periodista fabuloso de investigación de México, que murió por un cáncer de San Francisco hace un par de años, y hace él un libro que se, de, periodístico, que se llama Crónicas, Huesos en el Desierto, así se llama, Huesos en el Desierto, y es esta historia de los, de la matanza de mujeres en Ciudad Juárez y en todo México, y yo, dije, bueno, aquí no hay en el Ecuador una historia que cuente todo esto, porque el Ecuador estaba viviendo algunas ciudades Juárez, o sea, la violencia, los femicidios eran permanentes, son, pero en ese momento también, y yo me había metido en la tesis, y yo dije, voy a, voy a trabajar las historias, ahí, y eso hice, y eso por eso es este libro también, que además le fue muy bien, porque, este, ese sí agotó edición, rápidamente, entonces, y bueno, más o menos por ahí es el tema de la estructura, Miguel. Perfecto, sabes que cuando chequeé tu libro, no sé si lo hiciste muy consciente, o si simplemente es mi impresión, pero justamente cuando leí tu libro, me recordó la estructura dos mil seiscientos sesenta y seis, ¿no? Que tiene en el medio la parte de los crímenes, y el tuyo, justo en el medio los espías salvajes, hay algo, hay muy, hay muy como un guiño a Bolaño, me parece a mí, porque de algún modo también hay una idea de la estructura en eso, o sea, el problema central en el medio, y el problema central es mucho más abarcativo de lo que uno se podría imaginar, entonces me llamó la atención, y ahora que tú me lo comentas, digamos, siento que mi impresión fue correcta, quería preguntarte, ¿cuál es, aparte de Bolaño, que ya hemos, un poco, lo hemos invocado hoy, ¿cuáles son los autores que a ti te ayudan a escribir tus libros? O sea, ¿cuáles te han acompañado? ¿Cuáles te han dado pistas claves, técnicas, y que de algún modo han operado en tu escritura positivamente? Y te iba a preguntar cuáles son los autores de no ficción, pero yo que de algún modo escribo también no ficción, yo siento que a mí los escritores que más me influyen para escribir crónica, son los de ficción, son los novelistas, entonces, por eso abro la pregunta mucho más, ¿cuáles son los autores de ficción o de crónica que a ti te han ayudado y te han acompañado en tu escritura? A ver, sabes que a mí este libro me causó un conflicto entre la ficción y la no ficción, porque, bueno, uno ya te da ciertas preguntas sobre, escribir, si escribir no ficción no deja de ser también una ficción, porque uno puede conseguir testimonios y decir, yo me baso en fuentes documentales, en fuentes testimoniales, pero es muy probable que estos testimonios, que incluso juicios, incluso verdades judiciales, como tú dices, puede que sea mentira, puede que sea mentira, o sea, yo, llegué un poco a este conflicto, ya hace tiempo, después de leer Santa Evita, y ahí, este, el autor, dice una cosa, Santa Evita, Evita Perón, cuando se casa con el coronel Perón, entonces, miente, cuando no hago los datos para su acta de matrimonio, miente todo, en todo miente, de dónde nació, en qué año nació, pero esa es parte de la historia, o sea, así quedó registrado, ¿no? y la verdad histórica, es que, ella nació en tal parte, pero ella mintió. Y, de hecho, ya que lo mencionas, me permito, como a interrumpirte, porque leí una entrevista de Tomás Deloy Martínez, sobre Santa Evita, que él comentaba, como anécdota también, que en una parte de la novela, ella se acerca a Perón, en la, en el balcón de Casa Rosada, frente a Plaza de Mayo, llena con una multitud, le abraza y le dice, gracias por existir. Y luego, esa frase fue usada en el museo de Eva Perón, como que la hubiera dicho ella, cuando es una frase de la Eva Personaje. Exactamente, entonces vos dices, pero vas mezclando, que se me cae, vas mezclando, este, estas cosas, ¿no? Y bueno, uno tiene que seguir la rigurosidad que le dan los cánones, los protocolos, ¿no es cierto? Pero sí, yo comparto contigo, yo soy un lector ávido de ficción, me gustan mucho los libros de no ficción, tengo una serie, tengo, mi autor favorito es Bob, Bob Goodgar, este, en general los gringos, en general, o sea, el puente, sobre la biografía de, Remy, que es bestial, ¿no? o sea, sobre la biografía de, de Barack Obama, ¿no? que son cosas, Gaita Lese, sí, Gaita Lese es uno de mis autores iniciáticos, y yo, leyendo a Gaita Lese, aprendí un poco a entender de qué se trataba esta vaina, ¿sí? Es un monstruo, entonces, pero por ahí va la cosa, en general, yo he leído, bueno, he leído mucha literatura latinoamericana, los clásicos, todos los, que leemos siempre, pero a mí me fascina, la literatura estadounidense, ¿sí? Me, 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 me llama mucho la atención, leo mucho de autores gringos, y tengo mis favoritos, Saul Billow, ¿no? Es un autor favorito mío, Cormac McCarthy, es otro al que lo leo, y lo releo, constantemente, y obviamente por el lado británico también, Ian McGeewan, ¿no? John Udike, este, etcétera, en esa línea, ¿no? Philip wrote algunos libros, no todos, ¿no? Pero también es uno de mis autores importantes, y así he ido, y he ido, yo tengo un, un defecto, este, la verdad es que tengo vicios menores, pero mi vicio mayor es, son, es comprar libros, o sea, yo, tengo requisada la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, pero, en general, cuando yo me meto a leer un lector, lo leo todo, de ese autor, o sea, es como que, me siento, digo, conferencia para, Mishima, o sea, me leo todo Mishima, ¿sí? ¿sí? me gusta mucho, me gusta mucho, eh, libros escritos también por mujeres de lengua inglesa, ¿no? Me parece que tienen una profundidad, y una ternura para escribir, impresionante, ¿no? que me conmueve mucho, y así he ido como construyendo una biblioteca, eh, de la cual yo me siento muy orgulloso, es decir, tengo autores, eh, a veces raros, a veces tengo unas, tendré unos 150 libros o más de, de no ficción, de periodismo, ¿sí? De periodismo, eh, este, y luego, muchas recomendaciones, porque, verdad, quienes somos lectores, tenemos un, una ventaja, y es que nos juntamos con otros lectores, y nos vamos recomendando libros, y nos vamos, eh, compartiendo libros, aunque yo dejé de hacerlo, después de, que perdí casi toda la colección de una, de, de, Domenic Lapierre y Larry Collins, que son unos clásicos, ¿no? O sea, Arde París, Esta Noche y la Libertad, Hoy Llevarás Luto por Mí, este, los libros fantásticos, que ellos escribieron, de no ficción, ¿no? Grandes reportajes históricos, sobre momentos claves de la, de la humanidad, y, y los fui prestando, y los fui perdiendo, y ya casi nunca los recuperé, porque ya dejas de editar, dejan de editarlos, de editarse, y, y así, este, por ejemplo, leí Voces de Chernobyl, y la primera vez, cuando queda, Premio Nobel, ¿no? No la había oído nunca, a, a Esbetlana, ¿sí? y no la había oído nunca, y la leo, y digo, no, pues, o sea, por algo le dieron el Premio Nobel de Literatura, a una periodista, a una coleguita, ¿no? Y entonces, me leí todos los libros de ella, o sea, los tengo todos, los iba leyendo, los iba leyendo, compartiendo, conmovido, con, por ejemplo, La Guerra Tiene Nombre de Mujer, que me hizo llorar, ¿no? Es un libro así, impresionante, y así, o sea, esos son más o menos mis autores, me gusta mucho también filosofía, o sea, me gusta mucho leer contemporáneos, o sea, Ará y Pinker, etcétera, etcétera, o sea, estar como, muy en la onda de lo que está, hoy este momento, discutiéndose en el mundo, ¿sí? Este, y obviamente tengo los libros más, entre mis libros más queridos, de autores, colegas, compañeros, ecuatorianos, ¿no? Es decir, los libros de Diego Cornejo, obviamente, que tengo ahí un sitio especial, este, etcétera, etcétera, ¿no? El de Leonardo mismo, pues ahí tengo sus libros, y me gusta mucho, o sea, yo me inicié en la ficción con el grupo de Guayaquil, Miguel, es decir, yo el primer libro que yo leí a los 16, 15 años, fue Los que se van, y porque mi padre, que era un militar, coleccionaba la vieja colección, Ariel, ¿no? Eh, que publicaba autores ecuatorianos, y ahí estaba el grupo de Guayaquil. Entonces, me leía todos los grupos de Guayaquil, y después Alfredo Pareja, y Escanseco, y todos los demás, ¿no es cierto? Y luego entro ya polvo y ceniza, obviamente, este, claro, eso te mandaban en el colegio, alguno. Pero era tan lindo el libro, es tan bello ese libro, que a mí me llamó mucho la atención, porque además, habla de la tierra de mi madre, que es Loja, ¿no? de mis ancestros, mi abuelo, conoció a Nahum Briones, ¿no? Fue, el parte, me dice, de los que le perseguíamos. Entonces, ¿por qué le era un bandolero? Pues, para la época. Después es que, Elías de Cárdenas lo vuelve héroe. Entonces, eh, pero ese es eso, un poco ese camino que yo he tenido, ¿no es cierto? De mucha literatura ecuatoriana, al inicio, y luego ya por el efecto periodístico, me gusta mucho la no ficción, pero ante todo, yo amo mucho a mis autores, a los autores de lengua inglesa. O sea, me parece que son fabulosos, tienen una forma de contar impresionante. Eso que la, supongo que la traducción quita mucho, yo no puedo leer en inglés, pero, y aún con muy buenas traducciones, he podido disfrutar de estos libros, Miguel. Eh, gran parte de los autores que has mencionado, yo también los, los venero. Un comentario un poco previo a esta última pregunta de, de cierre, es que, un poco para hacer homenaje al tema de tu libro, hubo hoy, eh, un ataque de troles, eh, de reístas a nuestra reunión, eh, y por eso se cerró el chat. Entonces, lamentablemente no vamos a saber mucho las preguntas, del público en ese contexto, pero, esperando, eh, que, que estas preguntas, eh, sean de utilidad, quería preguntarte, si, luego de, explorar, estas facetas como periodista, como, eh, escritor, que, digamos, también tiene otra, otra dimensión, porque, de algún modo, tú tienes la opción de quedarte, eh, agotado, cuando llegas a tu casa en la noche, luego de las salas de redacción, y no hacer libros, y sin embargo has hecho libros, eh, lo cual también, eh, es, es, es impresionante, porque el trabajo periodístico es, es realmente colosal, ¿no? es titánico, eh, entonces no sé a qué hora te sacaste tiempo de escribir tus libros, pero esa es otra faceta tuya, y ahora, con este libro, como que también has comenzado a reflexionar sobre el, el hecho en sí, de, de qué, de pensar qué es la no ficción, qué es la ficción, ¿no? Y, y recuerdo de, de Enrique Vilamata, es una, un pensamiento, y decía, el escritor no necesariamente es el que escribe, el escritor es el que reflexiona sobre la escritura, y, y, y ya ha venido también esta otra faceta, ¿no? Si, si, si era lo que tú querías hacer, eh, una obra de ficción, o, o, o qué, ¿no? Hay periodistas que cuando ven que no hay suficientes formas para cerrar la novela, dicen, no, yo lo que voy a hacer es, es una novela, no necesariamente me voy a, a meter en algo tan riguroso, eh, como la crónica periodística. Eh, así que la pregunta que viene es, ¿quieres tú algún momento escribir ficción, escribir, eh, una novela, escribir cuentos, eh, lo has hecho ya, ¿cómo, cuál es tu relación creativa con, con, con la, con la ficción? Bueno, este, algo de poesía siempre, no, no, no publicable, no, en realidad, el problema del periodismo es que en algún momento puede matar la imaginación, ¿sí? Porque uno, eh, se demora mucho tiempo, o, o, o le toma mucho tiempo, más bien, construir un método, eh, periodístico, ¿no? yo me he metido en investigación periodística, eh, en temas bastante escabrosos, eh, y, y logrado, de alguna manera, tener ya una estrategia, ¿no es cierto?, para escribir, o sea, yo, para mí es mucho más fácil hoy, que antes, obviamente, por la experticia, es, eh, decidir que si yo, fijarme en un tema, y decidir por qué puedo hacer un libro periodístico sobre ese tema, una gran crónica, o todo eso, ¿no es cierto?, y hay crónicas periodísticas memorables, memorables, eh, la geografía de Mohamed Ali, de Remi, por ejemplo, o sea, es una cosa impresionante, eh, pero, o los libros del narcotráfico, ¿no?, eh, de México, de las valientes periodistas mexicanas, que han escrito sobre el narcotráfico, y, y, y violencia contra las mujeres, Lidia Cacho, una de ellas, ¿no?, este, y, y entonces yo me digo, eh, si no estaré, eh, si no estaré de alguna manera, eh, si quiero saltar a la ficción que ganas, no me faltan, eh, dejando muchas historias por contar periodísticas, ¿sí? A mí me parece que, eh, no es porque lo haga yo, ni lo debo hacer yo, pero me parece que, el periodismo ecuatoriano le debe muchos libros al Ecuador. Y, una consulta, eh, en ese sentido, ¿qué es lo más difícil de investigar aquí en el Ecuador? O sea, eh, eh, en el periodismo de investigación, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de investigar? Eh, yo creo que, eh, el, 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 el problema, o sea, el tema del crimen organizado, ¿no? Ecuador está, eh, superado, de alguna manera, institucionalmente, por las mafias del crimen organizado, y es una historia que está por ser contada periodísticamente. Pero, por ejemplo, no hay un libro periodístico sobre el freyado bancario. No hay un libro periodístico sobre el 30S. No hay. Hay, hay, hay libros testimoniales, o, o, o mandados a hacer, el correísmo hizo algunos, eh, etcétera. Pero no hay un libro periodístico, en el sentido de que, bueno, recoja las verdades de esta historia, incluso las preguntas o las verdades no resueltas. Hubo un pequeño libro sobre la historia del notario Cabrera, que se hizo en el Hoy, pero me pareció bastante. El Hoy tenía una cosa bestial, porque, este, cuando sucedía algo, sacaba un libro. Sí. Y, y entonces sacaba un libro, no, un pequeño, digamos, 100, 100, 120 páginas, pero una gran crónica sobre lo que había sucedido. ¿No? Me acuerdo del levantamiento de Vargas, del general Vargas Pasos. Yo sé que estoy hablando de prehistoria, muchos de ustedes, pero, el general, Fran Vargas Pasos, que era un oficial general, comandante de la Fuerza Aérea, se levanta contra el Fuebrez Cordero. ¿Sí? Y, en su momento, cuando Fuebrez Cordero es el momento más represivo, se levanta, y arma un revuelo bestial. Y, claro, fue una cobertura de semanas, y después, ¡pum! El diario Hoy lanzaba un libro, que se llamó, La Guerra de Vargas, que lo escribió Gonzalo Ortiz Crespo. Un librazo, donde cuenta todo lo que había pasado. ¿No? O, el notario Cabrera, que fue un escándalo brutal, que se dio, sobre este notario del oro, que era un chulquero, ¿no? y que era el chulquero de las élites del Ecuador, sobre todo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Entonces, sí, pero no hay libros de este tipo. O sea, hay muy pocos. Entonces, yo a veces pienso, Miguel, digo, o sea, si me meto en ficción, es probable que yo deje de... Primero, es probable que no sepa, que no pueda. O sea, a mí me da mucho temor no poder hacerlo, porque yo llevo tantos años, décadas de periodismo con este método, con esta forma de escribir, que tengo temor de abordar estos otros caminos, ¿no? Y, bueno, y lo tendré que hacer, porque si no, no sé, no voy a saber. No voy a saber yo y no vas a ver el lector, ¿no es cierto? Un lector o los lectores de qué se trata. Pero yo creo que todavía tengo libros pendientes periodísticos. Tengo aún libros pendientes periodísticos. Tengo un par de ideas en la cabeza. Libros que, además, cuenten cosas más allá ya de esta época, ¿no es cierto? De este tiempo. Me parece que después de olvidar a nuestros nombres cierro el ciclo del Correato, ¿no? Claro, hay muchas cosas que contar por ahí todavía, pero, por sanidad mental mía, yo quiero cerrar ese ciclo. Que empezó con El Gran Hermano, siguió con No Me Toques, y luego, después de olvidar a nuestros nombres. Creo que son los tres libros del Correato. Y que ya, yo quiero cerrarlo. O sea, ya quiero pasar esa página, esa parte. Me parece que he topado, en general, en estos tres libros, los temas más graves que se dieron en esa época, pero me gustaría como pensar en otro tipo de, no ficciones, pero que puedan mostrar lo que es este país, ¿no es cierto? Contar muchas cosas de este país que no están contadas todavía. Digo, entonces estoy en ese pequeño, gran dilema que creo que es el dilema de todos, muchos periodistas, ¿no? Como si das el salto, si no das el salto. Como decía Márquez, decía, bueno, hay que dar el salto a tiempo. Hay que salir, abandonar el periodismo, pero a tiempo. Entonces, yo no sé si todavía se hace tiempo, pero me llama mucho, 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 mucho la ficción, no solo porque me gusta tanto, no solo porque he aprendido tanto de tantos autores, sino porque además me parece que es mucho más difícil, que es un reto muy difícil. yo que he escrito ocho libros de no ficción. Puta, pensar en escribir un libro de ficción me parece tan grave como ponerme a construir una catedral sin ser arquitecto, o sea, una cosa, o sea, digamos, pero hay que pensar en algún momento, hay que hacerlo. Eso es mío. Juan Carlos, gracias, estamos llegando ya al término del, se nos ha ido una hora y media volando, incluido con ese pequeño episodio de ese ataque de trolls correístas, que ha sido muy divertido ver que todavía eso perdura, pero bueno, hemos tenido que bloquearlos, pero una pena porque no hemos podido dejar el espacio para las preguntas, tuvimos que cerrar el chat, pero te quería agradecer, agradecerle a Miguel por esta estupenda conversación tan reveladora de tantas cosas, de este oficio en el que eres uno de los representantes más sólidos de Ecuador, y tu libro obviamente no es ficción, pero se lee como una ficción, con todos los diálogos y todas las secuencias, es un libro sumamente ameno y yo la verdad invito a a los lectores que lo busquen, está en todas las librerías en Ecuador, yo lo compré en librería Rayuela, lo pueden conseguir y leer el trabajo de Juan Carlos. Muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Miguel, nosotros vamos a continuar la próxima semana con los coloquios de secretos del oficio y Gracias a todos